El fiscal general de Jalisco, Gerardo Octavio Solís Gómez, afirma que el sistema de videovigilancia funciona adecuadamente y es parte de las investigaciones para esclarecer el caso de la balacera en el restaurante Los Otates, en la zona de Andares. Además dio a conocer de la alta médica de los empleados del establecimiento, el cual será reabierto, pues se levantó el aseguramiento. Se pudo localizar un vehículo rojo en el que presumiblemente la persona fue introducida para llevársela. Estamos desde luego trabajando diversas líneas de investigación relacionadas con delincuencia organizada y en el momento que tuviéramos un poquito más de datos, desde luego los estaríamos haciendo públicos. Al momento se desconoce la identidad de la persona plagiada y de sus acompañantes. Para Noticias del Punto MX, Juan Carlos Huerta Vázquez.